Está con nosotros esta noche Lucy Molinar, a quien damos flores el aplauso. ¡Feliz día de las madres! Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Por tu bebé. Sebastiana. Por Sebastiana. No, no le puedes decir Sebastiana, por favor. Sebastiana. Ah, Sebastiana. Claro. Después le cuento la historia del nombre, es muy linda. ¿Cómo lo pasó hoy? La hemos invitado porque si hay alguien que es interesante conversar y saber un poquito cómo fue esa época de su vida, es usted, porque era la presentadora del top, porque tuvo que 10 años en la misma posición en la audición de la mañana, pero tenía cuatro hijos, o tiene cuatro hijos. Tengo cuatro hijos. Y ahora ya son... Son grandes. Sí, ya están grandes, pero eran pequeños en esa época. Eran cuatro bebés. ¿Cómo se repartía el tiempo eso? Fíjate que eso no es difícil. No. Más es más fácil. Ok. Más hijos es más fácil. Ah, o sea, bueno. Los niños no necesitan cosas, ni necesitan cariño. Es estar con gente. Y si tienes más hermanos, tienes mucha gente. Yo trabajaba muy duro en las mañanas. Cuando ellos iban a la escuela no desayunaba con ellos. Llegaba del noticiero a las 10, 11 de la mañana, dormía siesta, me preparaba al día. Cuando llegaba, me dio día, yo estaba en Bermúdez, aparte ya lista para el fútbol, el ballet, todas las correditas. Ah, bueno, pero entonces sí dedicaba todo el resto del día, porque hay gente que se complica. Y no, porque yo tengo que... Pero lo que pasa es que cuando tú eres mamá, tienes que tener tus prioridades muy claras. Eso es verdad. Cuando te sientas a buscar tu comodidad, a buscar mi espacio, mi no sé qué, ahí comienza el fracaso de tuyo y de todos. Así es. Porque el fracaso de la mamá es el fracaso de la familia. Ok. Yo me acostaba reventada. Para amarrarse que a las 4 y media de la mañana. Sí, a las 4 de la mañana, pero el tiempo de mis hijos era una cosa tan rica, yo no me perdí. Hombre, ahora siento que pude haber estado más, pero también cuál es la medida correcta. Uno tiende a volcarse demasiado, tienes que dejarle sus espacios. Pudo haber sido el trabajo perfecto, porque mientras estaban en la escuela, los niños, usted estaba trabajando. Y cuando regresaban, todo el mundo llegaba al almuerzo. Yo estaba ahí y estaba lista para todas las... Jugar, estudiar, actividades. ¿Hizo embarazo reporteando? Todo. Todos los embarazos fueron reporteando. Mira, hay camarógrafos que te pueden contar historias. Además, mi embarazo... ¿De que para con humo? Exactamente. ¿En serio? Todos mis embarazos fueron vomitando hasta el último día. Y muchos camarógrafos son testigos de... ¡Ay, hay uno! Que lo vivió, lo pasó. Dije, nos vamos a comerciales. ¡Corre! Y eso es interesante. Ahora, nosotros estábamos conversando hace un momento, porque sí, para hablar del Día de la Madre hay que hablar también de la parte profesional. Y hablábamos de que, y lo dije hace un momento, no hubo alguien que por 10 años pudiese disputarse ese espacio. No era un espacio compartido, era un espacio exclusivo. Y hablábamos un poquito, Cash estaba conversando, paparazzi también antes de empezar el programa, de cómo se resolvían cosas al aire, de cómo eran las entrevistas en las que las autoridades, pues se les sacaba información y se les decía, están haciendo las cosas mal, pero de una forma muy... Muy respetuosa. Tú puedes contrastar las ideas, no las personas. Las personas merecen respeto, punto, todas. Yo fui muy dura, creía que era muy dura, no era nada dura, pudo haber sido peor, porque si hubiese sabido antes lo que sé ahora... Yo escuché eso, dije, yo creía que sabía. Yo creí que sabía, pero no sabía nada. Esto es una lucha, esto es una lucha de poderes económicos, punto. Exacto. Lo dije una vez. Al final, si yo hubiese sabido antes lo que sé ahora... Lo que hacíamos en el noticiero de la mañana era un ejercicio muy respetuoso, muy respetuoso de... ¿Usted dijo algo? Déjeme contestarlo con la otra parte. Digo, como es básicamente el periodismo. Lo que debe ser... Déjeme contestarlo con la otra parte, me caiga bien o no me caiga bien. Claro. Porque tenemos mucho de eso, de que a la fulana esta no la anulo por todo y le doy plom, 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 plom. Estamos viviendo tiempos un poquito complicados en materia periodística, porque estamos usando la pluma y el micrófono para desahogar nuestras pasiones. Y eso es peligroso. Claro. Eso es peligroso. A mí me asusta, a mí me asusta. ¿Esa es la diferencia entre lo que hay hoy y esa época? Lo que pasa es que en esa época teníamos un objetivo muy claro. Responder a la necesidad informativa de la gente. No saciar mi... o nuestro... nuestras ganas de lucirnos. Era responder a la necesidad informativa de que se levanta. Nosotros habíamos estudiado la audiencia de la mañana y sabíamos qué teníamos que hacer en cada momento del noticiero. Nada y era improvisado. Nada. Por mucho que parecía muy divertido, éramos un equipo muy sólido de gente. He estado aquí en María Pía en ese tiempo. Muy cohesionada. María Pía, Luis Carlos Velarde, Flor de la... Primero fue Ponquet, después fue Flor, Johnny Mosquera, Annette Queen. Éramos un equipo de gente, éramos amigos. Hay sobrevivientes. Sí, hay sobrevivientes. Annette es una sobreviviente, pero violenta. Hay sobrevivientes. Sí, porque ya ves cuando viene la tormenta. Ya ves la psicóloga. Es experta en el tema. Ahí ves cuando viene la tormenta y cuando pasa la tormenta. Exacto. Ahora, el contacto con ese equipo, porque era como la mamá del equipo. Es que eran mis pollitos. Yo les llamaba mis pollitos y nosotros éramos un grupo muy cerrado. Si había alguien que protegía a su personal. Muy cohesionado. Era Lucy Molina, lo recuerdo muy bien. Yo defendía mis pollitos. A ver, yo siempre he trabajado mucho en equipo. Cuando yo llegué al ministerio, yo era un paracaídas sin paracaídas. Yo llegué ahí y lo primero que le demostré a la gente era que yo no venía a mandar. Tú no puedes mandar, yo vengo a administrar. Yo quiero que ustedes me digan qué quieren hacer, cuál es la hoja de ruta. Ustedes que llevan años aquí estudiando. Y formamos un equipo muy bonito de gente, muy comprometida, que cada vez que hacíamos algo o que se planteaba un paso adelante, decían, ay, no vamos a poder. Yo les decía, no, es que no es voluntario, es que tenemos que hacerlo. Y logramos hacer muchas cosas. Y poniendo el ejemplo. Muchas cosas. Pero no yo adelante diciendo, síganme. No, yo atrás de todos diciéndole, ¿qué necesitan? Vamos. Y eso funcionó muy bonito. Yo tengo un recuerdo muy lindo de esos cinco años trabajando con un equipo de gente extraordinariamente profesional. Ahora, escucho satisfacción en sus palabras. O sea, usted no se arrepiente de haber dejado, porque le preguntaba eso a los muchachos. Yo creo que ahora voy a dar paso porque los muchachos deben tener muchas preguntas ahí. Me voy a robar una pregunta de Cash. Y él decía, usted se fue, y paparazzi, se fue en el mejor momento. Sí. Mucha gente quizá dice, no hubiese quedado, o sea, se hubiese quedado. Hoy las cosas serían distintas, no habrían pasado más de cuatro cosas. Mira. ¿Se arrepiente de una decisión que tomó en su momento? No, no me arrepiento. Para nada. Para nada. Yo estaba un poco cansada en las mañanas. Un poco cansada porque llevaba muchos años. Acuérdate, yo estaba en la radio también. Sí. Y llevaba muchos años haciendo lo mismo. Eso aburre. Y tú tienes que reciclarte permanentemente porque si no, al final... Y es lo que la gente a veces no entiende. Tú te aburres y aburres a los demás. Y mi familia me estaban reclamando un poquito más. Sí. Y yo quería hacer otras cosas. Te pasas la vida señalando y señalando y señalando. Yo quise coger el riesgo. Que si me arrepiento, para nada. Se hicieron cosas que para mí me llenan una satisfacción tremenda. Hace poco veíamos una premiación. Sí. Mejor ni hablemos de eso porque no quiero herir. A mí me corrieron el dato y yo lo dije aquí ya. Más de cuatro empezaron a decirme un poco a Torreza que no me importa. No, no. En verdad no me importa. Pero mira, al final lo que nosotros hicimos fue darle a la gente buena un espacio que merecían. Y eso para mí me llena de satisfacción. Ahora lo que ha venido de persecución y miren, yo déjame decirlo como me gusta decirlo. Venga. Yo no me he robado un duelo. Es más, no tengo sociedades anónimas. Mi casa está a mi nombre. Mi carro está a mi nombre. Todos los bienes de mi casa. Mi esposo es tan generoso que todo lo ponía a mi nombre. Y alguien siempre nos decían, pónganle a sociedades anónimas. Y me decían, pero ¿por qué lo voy a poner a sociedades anónimas? ¿Por qué lo voy a poner a nombre de terceros si yo todo lo que tengo lo he sudado? Y mi esposo también. Lo hemos hecho juntos. Yo pensé que si yo no me he robado un dólar no tenía por qué esconder nada. Claro, no había necesidad de eso. Y no escondía, yo no he participado, no me robó un dólar. El tiempo se encargará de poner cada cosa en su lugar. Ha sido un proceso dolorosísimo porque que tú hayas luchado toda la vida contra la corrupción y que de repente te quieran involucrar en cuanta basura hay. Es muy doloroso. Pero el tiempo y hay una justicia divina que se encarga de todo en el momento. Y como decía mi abuelo, esto también pasará. Sí, sí, sí. Y las cosas serán distintas. Yo tengo una pregunta. Todas las que quieras. Bueno, más que todo es que le dé un consejo a todas las mujeres que nos están viendo y que a veces no se atreven a tomar riesgos porque como madres de familias piensan que se tienen que quedar en la zona de confort. Usted lo hizo, como estaba diciéndolo, en la tele hasta la cima y luego saltó a un reto muy difícil y lo siguió siendo mientras era mamá y era una buena mamá. Mira, lo que pasa es que primero tienes que tener muy claras cuáles son tus prioridades. Tú no es que tienes que elegir entre la vida profesional y la vida familiar. Es que tú tienes que ponerle un rayado en la cancha. El tiempo del trabajo trabajas como si fuera el último día, el último minuto posible. Y el tiempo de tus hijos es el tiempo de ellos. Ellos tienen que sentir cada uno que tienen un lugar en tu vida. En tu día a día, no dije una vez a la semana o me encontré por aquí. No, no, no. Todos los días. Y el tiempo de tu esposo es un tiempo que tienes que darle. Eso es lo que hemos hablado. Hemos hablado mucho de los hijos. No, no, no. El tiempo del esposo. A ver, ¿cómo se consolida una relación de pareja? Si no es con tiempo. Claro. Y cuando nosotros cerramos la puerta para echar cuentos, nos sentamos a echar cuentos los dos y ese es un tiempo de él que yo tengo que darle a él. Como que él me tiene que dar a mí. Siempre se interpreta el tema del feminismo como yo, mujer, salgo de la casa a trabajar porque tengo derechos y porque... Yo creo que ese es un gran error histórico que cometieron las primeras y las seguidoras no han sabido tener la humildad de reconocerlo. En lugar de salir todos de la casa, tendríamos que entrar. Porque el hogar es el único lugar donde tú eres irreemplazable. Hoy tú estás ahí sentada, tú estás ahí sentado, mañana llega otro y no pasó nada. Pero en tu casa no. Entonces, estar ahí para tus hijos, estar ahí para tu esposo, eso no quita que dejes de ser profesional y que hagas todas las cosas. Yo no he dejado de trabajar, no he dejado de hacer las cosas que quiero, pero tienes que darle y tienes que tener la disciplina de darle a tus hijos su tiempo, a tu esposo su tiempo, a la casa su tiempo para que no te quede nada por fuera. Es un consejo extraordinario. Los muchachos están tan atentos. Oiga, gracias por el consejo. Gracias, gracias. La verdad que sí. La verdad es que el consejo ha llegado yo creo que directo a todos. A todos, claro. Que es muy importante y sobre todo a la hora de tomar decisiones. Uno cuando ve que tiene tantas responsabilidades alrededor y el ritmo de vida y el trabajo que lleva, dice, espérate, hay que analizar cómo van las cosas, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y corregir. Mira, el tiempo de la familia no vale la pena negociarlo con nada. Eso es así. Yo lo único que voy a pedir aquí al productor es otra segunda entrevista. Ay, sí. Como el segundo domingo. El programa de los domingos, mire, vamos a hablar de eso. El programa de los domingos es una hora y media. Exacto. Es que hemos quedado así como picaditos. Sí, el tiempo de... ¿Ya se acabó el tiempo? Ya. No me van a preguntar mochilas, instrumentos. No, no. Es que es más, vamos con la segunda parte. Vamos con la segunda parte. Es que no quiero venir una noche. Pero la segunda parte se va a llevar a casa. Oiga, usted no tiene ni idea de lo que me costó convencerlo. Usted no tiene ni una idea de lo que fue eso. No, no, no. Yo quiero... A ver. Pero yo feliz. Pero dame unos minutos, por favor. Dile que nos dé unos minutos. Pregúntenme lo que quieran. A ver, los muchachos tenían preguntas. ¿Usted está pensando en volver otra vez a trabajar en los medios? O bueno, en volver en la radio. Pues a volver a trabajar en la radio. Hacer algo en medio de comunicación. La radio es mágica. La radio es bellísima. Yo... A mí la radio me apasionó. Sí. A mí la radio me apasionó. Ahora no. Ahora no porque me he tomado este tiempo como un tiempo sabático. Además tú tienes que limpiar tu nombre. Yo tengo el hándicap de que mucha gente que me odiaba mucho. Yo no sabía que me odiaban tanto. Todos tenemos. Ha aprovechado la coyuntura para profundizar un poco y hacerme más daño. Yo tengo que esperar que se cumplan los procesos para demostrarle al país. Que no es que yo digo que soy honesta. Es que yo soy honesta. Y aquí está aprobado. Yo quiero esperar a que se den los procesos. Y después sentarme a ver qué voy a hacer. No tengo ningún apuro en este momento. Aquí hay bastante espacio. O sea, fue un gancho. Bueno, nada más le digo así como para que sepa. Vuelta a la derecha a la mandíbula. Para que sepa. Está mal. Tiene las piernas de trajo. Tiene otra pregunta a los muchachos allá. Muchachos, ¿hay una otra pregunta? Para mí una pregunta es cuando... Porque siempre en los diferentes gobiernos, usted llega y dice, Chuleta, ¿pero qué pasó aquí con esta ministra o este ministro que estaba en este momento, que tiene este desordenado? Y llega usted y lo ordena. Y de repente llega la siguiente y lo desordena. Y para la que viene la ordena. Y es un solo alboroto. Y al final el perjudicado es el estudiante y los educadores. Eso es terrible. Esa es una realidad que tendríamos que superar siendo generosos. Porque al final lo que busca todo el mundo... Yo me quiero llevar por otro el premio, el trofeo de que yo fui la que hice. Al final quién se lo lleva, no importa. El tema es que hay una juventud ávida de ser mejor persona. Y la educación es la única herramienta. Nosotros empezamos un proceso, y te cuento lo de transformación curricular, que fue lo último que salió como noticia. La noticia que nunca fue porque no lo sacaron. Pero, ¡ay! Abajo el proceso que hizo Lucy. Hicieron unas pruebas que las hicieron, además, con propaganda en contra, porque se corrió la voz de que digan todo lo malo para que no salga tan bien. Y salió extraordinariamente bien. Ese proceso, yo creo que si no lo retoman, estamos castigando a nuestros muchachos a que en un salón de clase en el siglo XXI tenemos taquigrafía y chocan. ¡Ay, Dios! Eso es pecado. Y así como es un montón de cosas que se iniciaron porque había que hacerlo con mucha contrariedad, con mucha contradicción, con mucho antagonismo de grupos que veían en el Meduca una herramienta de poder, y les dijimos, ¿saben qué? Se acabó. El centro de la vida de la institución es el estudiante, no es otra persona. Y comenzamos a trabajar con padres de familia, con docentes, con directores, con supervisores, con todo el mundo, para que gravitáramos todos en torno al estudiante. Porque eso, porque esa es la meta. Cada uno, cada uno con su personalidad. Yo me acuerdo que nosotros contratamos un montón de gente en los gabinetes psicopedagógicos porque antes decían que había tres niños especiales en un salón. Yo creo que ahora hay más niños especiales con necesidades afectivas y emocionales que los niños especiales en cada salón. Y eso es a la hora de estudiar, eso es un hándicap. Tienes que aportarle al muchacho todos los apoyos que muchos no reciben en sus hogares. Entonces, echar abajo todo lo que se hizo porque lo hizo Lucy, me parece... Egoísmo para esos estudiantes. La historia se encargará de juzgarlo. Yo no estoy buscando el aplauso, yo lo que estaba buscando era crear la estructura, sentar las bases de la educación que me permitió a mí salir de Colón y hacer literalmente lo que quise. Una oportunidad. Pero es por educación. Esa oportunidad para nuestros muchachos es un deber de Estado. Cuando eso se traiciona, al final la factura se paga. Así, yo creo que el mensaje es claro. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos con todo y pingüinos esta noche. Sobre todo hoy es el Día de las Madres. Darnos una horita es súper especial para nosotros. Sacar ese tiempo, exactamente. Pero queda pendiente, queda pendiente la segunda. Tiene que ser domingo para explayarnos ahí, habla mucho. Tengo que cepillar más, sí. Sí, tírate, tírate más, tírate más. Déjame meter el discurso, déjame ver qué es lo que invento ahora. Tírate más, tírate más, tírate más. Gracias, de verdad, la queremos muchísimo. Y gracias porque yo sé que a veces ahí, antes de dormirse ahí, de vez en cuando nos sintoniza un poco. Con mucha frecuencia y me divierto horrores con las locuras de Kat, los de allá arriba del tercer piso. Son unos personajes. Sí, de definitiva. Igual, nosotros la queremos. Hoy no salen en pantalla, pero por ahí el domingo sí va a estar. Y puede que esté allá con ellos también si nos acompaña un domingo. Ay, sí, sería mucho.